...hacer una experiencia así en batidita. Entonces, miren, Cristina, ¿no? Cristina, vas a... Yo soy metalista, pero tengo problemas de memoria, Cristina. Vas a tocar un libro cualquiera, el que quieras, toca el que quieras. Ese, querés elegir ese, querés cambiar, ¿no? ¿Está bien? Vos a lo mejor pensás que yo intento psicológicamente inducirte, porque vos fíjate que yo lo pongo y lo dejo abierto hacia vos. Vos sabés lo que significa la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? La ley del mínimo esfuerzo es que yo te doy algo como para que vos lo puedas tomar, entonces tomás ese. Yo te voy a entregar este libro y vas a decidir a qué persona dárselo. ¿Estamos de acuerdo? Hácelo a la persona que quieras. Y mientras vos le das ese libro a una persona cualquiera, yo lo que pasa es que no quiero que sean magos. Levántenme la mano de gente que no sea maga, por favor. Esa, dáselo a esa, que no es maga, que no... Si lo revisa, ¿quién no es mago por acá? ¿Quién no es mago? Vos, tomá, revisa. ¿Y quién no es mago por acá? Bueno, que lo revise un mago, así ven que no hay nada. Tomá, vos no sos mago, revisa. Revisen los libros, por favor. Fíjense que no tenga absolutamente nada. Y una vez que no tiene absolutamente nada, me avisan. ¿Sabes qué con vos, Cristina? Es un ratito, encima es como que estamos... ¿Cómo que lo tienen? Letras, tienen montas de cosas. Pero fíjate que es un libro que tiene algo para... ¿Le encontraste alguna cosita extraña? Es un libro. Si tuviera algo raro no te lo hubiese dado. Quédatelo, quédatelo por un instante. Quédatelo ahí, mi amor, por un instante. Vení, me vas a ayudar, vení. Ponete a este lado. Yo voy pasando hojas así. Y en el momento que vos quieras me detenés. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vos quieras. Ahí, una hoja más, una hoja menos. Ay, perdón, perdón. Cuando quieras. Ahí. Tomá, yo no quiero mirar. Agarra el libro. Mirá lo que vas a hacer, porque a lo mejor no estás familiarizado con los magos. No hagas nada todavía, tenelo ahí que yo no vea. Vas a empezar a leer, pero un momento. Cuando empiezas a leer, vos tenés que leer para vos, no tenés que leer para nosotros. ¿Ok? De dónde empiezas, empiezas a leer. Empiezas a leer como bueno. Y cerrá el libro, por favor. Cérralo, cerrálo. Acordate la página, si querés. O ponelo en dedo para marcarlo. ¿Ok? Por si tenés que volver a chequear o algo. ¿Te recordás más o menos algunas palabras que leíste y demás? No me las digas. ¿Sí? ¿Sabes lo que es una composición de lugar? No. ¿Estás nerviosa? Ah, perfecto. Una composición de lugar significa que vos sitúes eso que leíste dentro de un contexto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podrías eso que leíste ponerlo dentro de un contexto? ¿Sí? Y mira, ya que estamos acá en un congreso con figuras internacionales y demás, ¿podrías ponerlo a nivel global, por ejemplo? ¿Podrías? ¿Sí? ¿Podrías pensar en el continente? ¿Decía continente ahí? ¿Decía la palabra continente? Ah, no la decía. Pero lo podrías poner geográficamente ahí. Pensá en ese continente. Pensá, ¿lo tenés? ¿Sí? ¿Sí? Sí, no es tan fácil. No, no me lo tenés que decir. Yo tengo que intentar, solo intentar adivinar lo que vos estás pensando en mi vida. ¿Estás pensando en un continente? Bueno, a ver, vamos a ver si sale. ¿En qué continente estás pensando? En el norte. Oh, perfecto. Acá dice americano. Tengo fría letra, pero bueno, dice americano. Y podrías achicar un poco más la imagen, es decir, podrías reducir dentro del continente americano y un montón de países. ¿Nombraba un país ahí? ¿Un país? ¿Nombraba? No, pero podrías pensar en un país. ¿Sí? Lo tenés ahí en la cabeza, no me lo digas, no me lo tenés que decir. ¿Ok? ¿En qué país estás pensando? Canadá. Canadá. Entonces en Estados Unidos, bueno. Seguir imaginando ese contexto y ponerlo dentro del contexto de una situación. ¿Podría ser? ¿Sí? ¿Quieres volver a leer? Podrías volver a leer, ¿eh? ¿Sí? Poner una situación, puede ser una situación conflictiva o una situación de felicidad, puede ser una situación, hay una situación conflictiva, ¿sí? Como una crisis. ¿Estás pensando en la palabra crisis vos? ¿Sí? Fuerte el aplauso para ella, que lo hizo muy bien. No te bajas, ¿eh? No te bajas. No te bajas. No tengo que apoyar. Bueno, lo vamos a dejar acá. Claro, pero acá la gente puede pensar que, claro, que yo hago así, que sé, más o menos. Entonces voy a pasar hojas de vuelta y cuando quieras me detenés en el momento que vos quieras. Tienes los libros todavía ahí, ¿no? Perfecto. Cuando quieras. Ahí. Empezá a leer, por favor, de dónde empieza. Acá empieza. Gracias. Ahí está. Y cerrá el libro, por favor. ¿Ya está? ¿Podés hacer una composición en lugar de eso? ¿De lo que le viste? ¿Sí? ¿Podrías? ¿Sí? Imaginate vos en esa situación. ¿Podrías? ¿Sí? ¿Podrías? Y esto lo estás viviendo en primera persona o, es decir, vos en esa situación o lo estás viendo, no sé, frente a algo. ¿Cómo se llama? ¿No me das la información de lo que leíste? Frente a algo. Es decir, que vos te podés visualizar, por ejemplo, en el límite de tu casa, viendo una pantalla y estás viendo una película. ¿Eso es lo que estabas pensando? ¿Yo podía saber que estabas pensando eso? Ah, yo lo tendría que saber. Ay, lo sé, mirá. Pero ahí no habla de un televisor ni nada, pero era la construcción que vos estabas haciendo mental, que no es lo mismo que adivinar una palabra, sino adivinar la construcción mental, le cuento a los chicos, a los mentalistas, pero bueno. Y estás pensando, estás viendo una película en particular o una película, una serie, algo en particular, estás viendo. Pero ahí no habla de un programa de televisión, pero vos estabas viendo eso, eso es lo que vos te imaginaste. Yo me riego, total. Si sale, sale, si no sale. ¿En qué programa o película te estabas mirando, por favor? Perfecto, gracias. Mirálo cómo está. O sea, levanten la mano así, quien tiene los libros que no sé. Vos tenés uno y vos tenés otro. ¿Tu nombre? Mari. Mari, desde ahí. Mirá, yo voy a pasar hojas así. En el momento que vos quieras me detenés, una vez más. ¿Ok? Vamos. Ahí. 250. ¿Estamos de acuerdo? Abrí el libro en la página 250. Tené, por favor. ¿Querés cambiar? ¿Te parece bien así? ¿Está bien? ¿Está bien? Listo. Tenlo ahí. Ella lo tiene ahí, ella lo hiciera 250 por alguna razón en particular. De donde empiezas a empezar a leer, para vos siempre, no para mí, ¿eh? Esto es importante porque ya el libro no está en mis manos, el libro está ahí, lejos, mío, en la cuarta fila del teatro. ¿Empezaste a leer? Sí. Cerró el libro. Lo mismo que le pregunté a ella, te lo pregunto a vos. ¿Podrías hacer una composición de lugar? ¿Sí? ¿Lo podrías situar en tiempo y espacio? ¿Podrías? Y podrías pensar, por ejemplo, lo mismo que pensó ella. ¿Podrías pensar geográficamente? ¿Sí? ¿Y estás pensando en un continente igual que ella? ¿Se te disparó eso o no? ¿Sí? ¿Tú podrías saber esto o no? Pero ahí dice la palabra continente, no. La voz te disparó eso. ¿Ok? Y tenés un continente. Y estás pensando, bueno, no hace falta que anotara, a ver, te voy a invitar. Estás pensando en un continente, bueno, en el americano puede ser, se puede repetir, no lo sé, eso, no es otro libro, pero vos estás pensando en el continente europeo, ¿puede ser? ¿Sí estás pensando eso? Achícate imágenes, podés pensar en un país que te dispare eso que vos leíste, ¿podrías? ¿Sí o no? ¿Sí estás pensando en un país en este momento? Imagínate el país, imagínate el país, imagínatelo ahí. ¿Lo tenés o no? Porque veo como tenés una dificultad. ¿Lo ves ahí el país? Es como una bota, ¿puedes ser? Estás dibujando la bota. ¿Es Italia? ¿Estás pensando en Italia vos? ¿Sí estás pensando en Italia? Y achícalo un poquito más, achícalo un poquito más. ¿Podrías achícalo un poquito más? Por decir, Italia es muy grande y tiene muchas ciudades. Eso que te leíste, ¿te podría disparar una ciudad? ¿Sí o no? ¿Tenés una ciudad ahí? ¿Sí? ¿Es Roma? ¿Sí? No la puedo creer. Y escucha, pero habla de estos lugares ahí, no habla de esto, ¿no? Habla de algunos de estos lugares, no. Pero es todo lo que vos estás pensando. Y si lo tenés que achicar un poquito más, y si lo tenés que achicar un poquito más, ¿lo podrías achicar? ¿Sí? Es decir, pensaste en un continente europeo, Europa, después pensaste en Italia, después pensaste en Roma. Dentro de Roma hay un montón de lugares. ¿Podrías pensar en un lugar en particular? ¿Sí o no? ¿Podrías pensar en ese lugar que estás pensando que no lo puedo saber todavía? ¿Estás pensando en el Vaticano? ¿Sí? No la puedo creer. Y estás pensando en religión vos. Pero no en Jesús, vos estás pensando en un Papa. Vos estás pensando en Juan Pablo II. ¿Eso es lo que estás pensando? Muchísimas gracias. Permitirme. ¿Quién tiene el otro libro? Vos, fíjate cuántas páginas tiene. ¿Cuántas? Doscientas veintidós. Doscientas veintidós. ¿Cómo es tu nombre? Fernando. Cerra el libro, cerra el libro, cerra el libro, cerra el libro. De la cero a la doscientos veintidós, elegí la palabra que quieras. Perdón, la página que quieras, la que quieras. Y yo quiero que me la digas y que se la digas a todos, pero que no abras el libro, que pienses, que uses la cabeza. Dale, cerrá el libro. ¿Qué página estás pensando? Si querés, te la digo yo, es lo mismo. Pero sería importante para que todos te escuchen. ¿Te gustó, no? ¿Ciento cuatro? Decilo, vos altas. Decilo, lo tengo que decir yo. Dale. ¿Ciento once? ¿Ciento once? ¿Por qué? Porque te gusta. Mirá lo que vamos a hacer. Agarra el libro, tu libro, y busca la página ciento once. Vení. Búscala. ¿Ciento nueve? ¿Ciento diez? ¿Ciento once? Ciento once. Empezá a leer en voz clara, por favor, para que todo el mundo escuche. Ya está, perfecto. Ahora, empezá a leer la ciento once mía. Fijate, ¿qué página dice ella? Ciento once. Empezá a leer. ¡Gracias!